Y bueno, justamente por eso está el doctor Javier Veracuquiaro aquí con nosotros para contarte absolutamente todo. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Mabel, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cómo abordamos esto? A ver, ¿quiénes pueden ir y efectivamente necesitar una rinoplastía? ¿Por qué se dan? Porque también pueden haber causas no solamente estéticas, ¿no? Para realizar este tipo de procedimientos. Hay pacientes que no respiran, entonces se lo opera en forma conjunta con el otorrino. En la misma cirugía el otorrino le corrige el desvío y nosotros le hacemos la estética. A veces por cuestiones económicas el paciente elige uno de esos dos médicos, otorrino, cirujano, plástico, para que haga los dos. Pero es lo que se hace en primer mundo. El otorrino la parte funcional y el plástico la estética. Sale más caro obviamente, pero es lo que corresponde. Los pacientes son de diversas edades. Podemos empezar entre los 14 y los 15 años, que hay que tener autorización de los padres hasta los menores de 18. La nariz crece hasta los 22, 23, pero a partir de los 15 años en adelante, exponencialmente lo que crece es muy poquito. Pero tenemos gente grande que por ahí a los 60, 70 años decidió operarse la nariz, que no es lo habitual. Es una cirugía más del adulto joven, del adolescente. Pero, y que obviamente el 80% son mujeres, el 20% son hombres, pero hacemos bastante rinoplastía en hombres. Bueno, ahí estamos viendo, justamente tenemos en pantalla, cómo son los cambios después de la cirugía. Ahí está es el antes. Este es el antes, marcado lo que se va a hacer. Habitualmente hacemos un pequeño cortecito en la parte de la columela, para trabajar mejor la punta, definirla mejor, y conseguir este tipo de resultados. Obviamente, se charla con el paciente, se ve la estructura ósea, la estructura muscular, el tamaño de los ojos, la boca, y de acuerdo a eso se programa una nariz más natural, más artificial. La relación en la perfiloplastia con el frontal, que es el hueso de la frente, con el mentón. Entonces, todo eso influye. Y a veces el paciente nos pide algo que no es realista, entonces es preferible no operarlo también. O sea que siempre, de todas maneras, se va a estar buscando lo que es la armonía general del rostro. Yo le digo al paciente que si no nos ponemos de acuerdo en cómo vamos o qué es lo que pretendemos para la nariz, no hay cirugía. Trabajamos con un sistema de simulación con la computadora, que es un sistema americano que se llama Mirror, donde se saca una foto y se hace una simulación de cómo puede quedar la nariz. Eso es muy importante. Sobre todo en el paciente hombre, que es el que más exige que sea lo más natural posible. Pero bueno, como ya hemos hablado anteriormente, la rinomodelación, que es una opción sin cirugía, termina ayudando a gente que se defina o se termine inclinando después por operarse la nariz. Claro, es como, podría uno tomarlo como un paso previo, decir, a ver, a este tipo de resultado quiero llegar, pero quiero que sea definitivo, entonces voy directo a la rinoplastia. Obviamente. Y es una cirugía que demora una hora, hora y media, el paciente queda internado en tres o cuatro horas, se va a su casa, es ambulatorio, en siete a diez días ya está presentable, no para ir a una fiesta, pero ya no tiene moretones, ya no está hinchado. Es muy diferente a la rinoplastia de hace 30 años atrás, donde el paciente estaba moreteado 20 días, donde, bueno, parecía que había tenido un accidente de tránsito o lo habían asaltado, digamos, en el pobo operatorio. Bueno, ahí vemos los cambios, está bueno también esto de la naturalidad. ¿Quiénes son más exigentes? Porque por ahí parece que decir, bueno, que me quede una nariz natural no fuera exigente, pero si está esa presión, digamos. No, yo creo que la mujer es más exigente, el hombre es más práctico, por ahí una leve jiva que nos quede, ya sea porque el organismo volvió a formar una fibrosis o nos equivocamos y limamos un poquito de menos, no exige tanto el resultado como la mujer y obviamente que hay personalidad. El gran problema creo que son los adolescentes, en donde todos hemos sido adolescentes y a veces no sabemos qué queremos de la vida, entonces es importante que esté acompañado de un adulto y si es menor de edad del papá o la mamá y de esa manera poder tener una mayor seguridad de lo que el paciente nos está exigiendo y bueno, con esto de la simulación ayuda mucho porque uno al mostrar cómo puede quedar en la computadora con la foto de cómo está la nariz, cómo puede quedar, ya uno va observando las reacciones del paciente y bueno, a veces haces dos, tres, cuatro simulaciones y al paciente no le gusta ninguna, es obvio que se opere con quien se opere, no va a estar satisfecho. Yo también, nosotros de alguna manera tenemos que hacer la evaluación y a veces eso no alcanza con una sola consulta. Bueno, interesante poder conocer también estos detalles. Doctor, y en relación, por ejemplo, no solamente al tamaño, sino al ancho de la nariz, ¿eso también se puede mejorar? Sí, nosotros tenemos una influencia, digamos, indígena, entonces tenemos narices mucho más anchas con orificios más grandes en general si nos comparamos por ahí con Buenos Aires. Se puede afinar, hay ciertos límites porque a veces se hace una incisión por fuera para reducir este ancho, se trabaja el hueso en la parte lateral, pero tiene que haber una cierta consideración porque si yo te reduzco demasiado, después no me entra el aire o no tengo soporte en la punta. O sea, también en relación a la funcionalidad, digamos, no anular este tipo de cuestiones. Y ver de nuevo los rasgos, es decir, cómo son las cejas, los ojos, entonces dejamos una nariz que puede ser muy bonita y chiquita en una cara que es grande, no va a quedar para nada armónica. Entonces es muy importante charlar. El paciente en su idioma nos va dando la información que es lo que quiere. Generalmente el paciente va y te dice doctor, tengo 40 años, tengo 30, 20, yo toda la vida desde que tengo uso-razón mi nariz me molestaba. Y no me, hoy fue una abogada de 28 años, me dice ayer me agarró la locura de decidir operarme, pero yo desde adolescente que me molesta la nariz. Y ella me dice ayer me agarró la locura, obviamente que yo la voy a hacer ir 4 o 5 veces para ver si realmente está decidida. pero yo desde que tenía los 12, 14 años que me molestó. Sí, por ahí son procesos largos que uno hace, quizás cuando uno es chico tampoco no tiene la posibilidad de pedirle a nadie o no sé, no sé si todos los chicos son tan demandantes ahora como para... No, yo creo que hay una variabilidad individual y aparte también en condiciones económicas. Económicas, claro. A veces la familia está restringida económicamente menos para hacerse una cirugía estética. Pero bueno, hoy los adolescentes ellos ven mucho en redes sociales, por eso lo que habíamos charlado, la rinomodelación, hay un segmento muy importante de gente joven, adolescente, porque ellos ven, comparan, te llevan. Y bueno, yo creo que el cirujano plástico, esa es la idea de asesorar. Como hay narices que no se puede hacer una rinomodelación porque no le va a quedar bien, porque es un aumento, entonces la nariz ya es grande y le vamos a aumentar el tamaño, va a quedar peor. Claro. O un paso previo para que a lo mejor si le gusta termine haciéndose una rinoplastia. O a veces para identificar un adolescente que por ahí no sabe qué es lo que quiere, entonces con una rinomodelación le va a durar un año, quizás dos, o le podemos disolver el ácido hialurónico con una enzima que es la hialuronidasa y volver todo al original si el paciente tiene una inestabilidad psicológica que a lo mejor no la podemos detectar porque nosotros no somos psicólogos. Claro, claro. ¿Qué pasa con el simulador? A ver, ¿cuánto ayuda a guiarlos y a terminar en ese objetivo final? Que por ahí es decir, bueno, me gusta más, digamos, este modelo o hasta dónde puedo llegar aquí. Como es un simulador médico hay cosas que me permite y cosas que no. Eso es interesante. Entonces, a mí me sirve para vender la cirugía al paciente, obviamente que sí, pero me sirve para ver, por ejemplo, yo al paciente le digo, vamos a trabajar esta parte que es la raíz, hago la simulación y veo que no hace falta tocarla, entonces yo ya noto no trabajar esta zona. Obviamente es una computadora, es un programa, cuando hago la cirugía yo tengo en cuenta que no voy a tocar ahí, salvo que yo durante la cirugía vea. Entonces, a mí es como que me hace el GPS, la planificación de la cirugía, la simulación y obviamente voy identificando el tipo de reacción en el paciente. Le gusta, bueno, esto un poquito mejor, un poco más natural, cuando no le gusta nada de lo que hacemos, también me da una luz roja como para decir, por ahí mejor no tocar, no se le da un presupuesto, le digo, mire, sabe qué, yo me parece que las aspiraciones, yo no puedo llegar al objetivo que el paciente está pidiendo, venga otra consulta, consulte con otros médicos, pero yo no lo voy a operar por ahora porque no podemos identificar cuál es su queja, cuál es el objetivo que quiere con la cirugía de ese paciente. Cuanto más, digamos, cuanto menos defectuosa es la forma de la nariz, convencionalmente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Es más difícil llegar a ese resultado? No, es todo lo opuesto. La nariz más difícil es aquella nariz que tiene un detalle, es decir, si nosotros agarramos esa nariz que vulgarmente decimos pico del oro, la operamos y le queda una jiba leve, ese paciente hombre o mujer va a estar fascinado. Claro, porque ya ha mejorado muchísimo el complejo, la circunstancia que viviría por su nariz. Exacto, vas con una pequeña jibita y yo me equivoqué y te limé y te dejé de más una depresión. Está bien, hoy sin cirugía te ponemos ácido hialurónico varias veces y lo solucionamos, pero ese paciente con una nariz mínima de corrección es más difícil, quizás no dura la cirugía, dura menos tiempo, pero es más difícil de darle el toque preciso en la tecla. Ese detalle, porque por ahí es un detalle el que quieran. Es contrariamente a lo que la gente se imagina. Es más, algunos colegas, no es el caso mío, en Estados Unidos, cobran más cara esa nariz que la otra y a pesar de que la cirugía dura menos. ¿Por qué? Porque es muy difícil dar el toque exacto. Claro, más minuciosa quizás en el detalle de lo que se quiere lograr. Bueno, ¿cómo hacen para consultar? ¿Pueden ir a dónde? La clínica está en la Avenida Entros Ríos 220, en diagonal a Gimnasitiro, en un edificio de vidrio bastante llamativo. Creo que todos la conocemos, que todos lo tenemos identificado, ¿no? Está una cuadra de shopping, sí, es uno de los primeros edificios con vidrio que hubo en Salta. Perfecto, bueno, ahí está la dirección y obviamente vamos a poner también los teléfonos en pantalla, seguramente aparece todo, mágicamente, para que puedan consultar, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Mabel. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, en un instante volvemos. Gracias.